Amaneciendo voy hacia ti, esplendorosa alfombra de fe, voy caminando en tu gran procesión Con dulces cantos y una oración, quiero pedirte oh Madre de Dios, que me concedas una humilde petición Como ovejas que somos de tu rebaño, que cesa el odio y el rencor, reina el amor y la paz Así todos unidos en un corazón, recibamos tu hermosa bendición Amaneciendo voy hacia ti, esplendorosa alfombra de fe